Me lo voy a quebrar cuando me no se lo imaginen. Ana Serradilla regresa a hacer justicia. Junto a ella llegan dando plomo Luis Roberto Guzmán y César Mora. A desafiarlos llega Raúl Méndez. Yo le voy a demostrar la viuda. ¿Quién soy yo? María Fernanda Yepes. Y Martín Carpán. Porque las deudas se cobran con sangre. La Viuda Negra. Segunda temporada. Estreno mundial. Mañana a las 10.00. Entro por un y más. La Viuda Negra.